3, 2, 1, tiempo Mira yo causo tu desvelo, pa' que quieres que saltes y saltas, se quiebra todo el suelo Te quiebra el suelo, pues traigo la esfera, no importa te quiebro y quiero consuelo Pero no es consuelo, no es consuelo, pero yo de barras ahorita mismo hago que te quites el velo El velo, pero no toma el pelo, se habla de velo, no es Duval en celo No es Duval en celo, no es consuelo, Duval en celo, pero miren está nervioso, solo velo Solo velo, entonces velo, que te pongo el velo y te causo enredo Te causo enredo, pero la rima aquí ya se quiebra, no es velo, pero ya no tomo es como Carlos Vela Como Carlos Vela, entonces Vela Estela, que deja esta al soltar la Estela Estela, que Estela, tú me piensas soltar, no es tela, moda telas, ahí te vas a cambiar Estela Toro, entonces te la uno pa' que remulo y entonces te voy a acomodar Te vas a acomodar, pero sabemos que ya no es Toro, yo soy la indígena que está bien vergas en la revista Forbe En la revista Forbe, entonces conforme, te pego un cogidón al estilo de Torbe Tiempo 3, 2, 1, tiempo Mira a mi hermano, le entro a la base, mira a mi hermano, le pego con un blase Sabes que así se hace, sabes que así se hace Te dicen el neo, no eres nuevo, pero si quieres te noqueo neo Te quedas aquí muerto en el terreno, vengo terreno, vengo así, soy todo terreno, soy MC, soy MC El alguacil, te disparo en la bala, es a ti No hermano, no hermano, si quieres te gano y te quebras, soy el alguacil, entonces va la estrella a ti A tu cabeza, estrella negra y no es botella, te estrella en la botella, la botella ya te estrella Es el caso de los Cowboys, entonces saco flow, si no puedes con esto ya dile, aborta el show, aborta el show Que yo vengo así cantando aquí, puedo fluir en la base, quedan 10, te pego 10 y le caigo aquí Con coraje, con coraje, si, si, es lo que viene, rompe el cerro, habla de coraje, habla de coraje Entonces yo muerdo como perro Cambio Muertes como perro, yo golpeo como Pac-Man, porque ahorita mismo, ya se nos lo alarma Vengo el carro, no tiene el carro, pero este rapero no, crece como Ant-Man Este rapero, este rap bueno, pero quiere entrar a la base que valga Quiere entrar a la base, pero la base quiere que salgas, por favor Tengo el estilo bueno, porque este no la clava aquí en el compás Dice que gana, pero sabemos que este rapero no me va a ganar Dice que gana, pero este rapero sabemos que no va de más Si sabemos que eres una víbora, solo mires tu forma de remar en el compás Que nombre de Rima, Jordi No voy a ganar, no me voy a interrumpir Yo tengo el estilo para fluir, porque te gana en sonetos al sonar Tú eres mi soneta, pero no es Goku y Vegeta Nudo, un poco Majin Vegeta Pero este rapero no es que me gana, porque este rapero solo te la escriba en libreta Solo es bueno, para fluir Lo que me gana es no ganas con Castro G Porque este rapero, sabes que me gana, no es Castro G Si ese rival te lo deje a ti No es niño tierno, espero que se acerque Porque sabemos que la gente ya va a verme Este rapero no es niño tierno, pero la gente va a verme Paso por ti y por mi, como Julio Verne Como Julio Verne, dices la perra Todos te temen, niño de la tierra Niño de la tierra Hablo del insecto, te demuestro el intelecto Que traigo con conceptos Con conceptos, que conceptos Tú no la puedes clavar Tú no eres Julio Verne El personaje culero Eres Jackie Chan El de la película En el 7 En el TV Azteca, carnal Y si no la captaron No la han visto Recomiendo Recomendar Recomendar Y vengo como el Nes Voy a ganarte Tirando la fluidez Yo fluyo Como el pez Mar y tierra Y me dicen japonés Y me dicen japonés Pero que hablamos de fluyes Que digo longo, longo Y me la entendió El público ya ves Pero ya sabes Que la rima viene pati No hables del mar Que yo incluso descubrí Atlantis Atlantis El hongo dice este Pero si el hongo Vengo como el hongo del sureste ¿Entiendes? Más barras que arrestre Porque trajo barras Que no trae este Que no trae este Y en este oeste Que le cueste Tirar barras Suelto peste Como el viejo este Tengo el estilo bueno Y la rima destierra Que traigo tanta mierda Como escarabajo de tierra Tierra Y habla del talento Voy a demostrarte Todo el movimiento Este oeste Dicen el evento Pues traigo rosa Y apesta con el viento Apesta con el viento No eres rosa viento Porque no eres mejor En el momento Yo aquí soy más hardcore En el revé yo te reviento Demuestro que soy mejor Yo paso entre mar y tierra A mí me dicen El Ecuador El Ecuador Y yo soy como aquí Te puedo matar Igual que John Wick Habla de hardcore Este MC cabrón Yo soy el del mosh pit Uno Tiempo Que no le caigo Y le pego a la raza Te puedo matar Estando en la plaza Eso es como Estar en tu casa Ni pata de conejo Ni aunque tenga raza ¿Entiendes? Perleas con Carlitos Te puedo hacer A ti añicos Te repito Peleas con Carlitos A.k.a. La jeringa en Juanito La jeringa en Juanito Pero el mando lo tiramos Sangre por sangre Y sangre es lo que en la batalla tiramos ¿Quieres qué? Barras de sangre Ahorita tiramos Soy el gallo negro Y solo traigo La verga y los tramos Este rapero aquí Me puede contar Que no revienta ¿Sabes qué? Yo tengo la fluidez No representas Este rapero no tiene la fluidez Hoy el micro Te tumbo la gorra Y te la cobro con interés Con interés Y a quién le interese Te puedo matar Como en el agua Los peces Te mato Y te cobro intereses Y knockouts Tengo más de 13 Tengo más de 13 Le pesa a quien le pese Te puedo ganar Y te cobro con creces Te cobro con creces Y a quién le interese Pero te mato Y no soy MS No eres MS Miclo gobernaba En las celdas De hecho Ese güey ordenaba A todos Pero ¿Sabes qué? No es que Spider lo respaldaba Sino que entre las barras Lo culiaba Eso es verdad Y si la rima viene y gana No me gana Pero te gano semanas Y mi freestyle ya se emana Ganarme en la tierra Aquí ya no es plana Tú eres un traicionero Porque ya mataste a Montana Ya mataste a Montana Dice este cabrón Tú eres el güero Y no quiero tu chonchón No quiero tu chonchón Y la neta no opaca Tampoco soy Popeye Pero sí quiero espinaca Sí quiero espinaca Fumar todo el día Te puedo disparar Fuck yo policía Fuck yo policía Porque tu papá es bombero Entonces Andas en esos enredos Ohhhh Es estilo inocivo Que piensa que gana Pero este estilo es radiactivo Barra tras barra Barra de sangre Entonces yo te digo Que el PCP es muy explosivo Fuck No la pudiste ni captar Yo redacto estilo intacto Como ganchos de conelo al conectar Y no conecto Pero no vengo a conectar Porque este pinche celular Le falta mucho pa' cargar Va a acabar Barra Para mí no vengo a apelagar Ey no se te va a morir Juegos de mesa Juegos de mesa Aquí ya lo ves ¿Qué? Súbele a esa madre Para que se escuche Toda mi fluidez Me faltaron dos Me faltaron dos Pero soy el boss Porque este rapero Sabes que el es que con fluidez Juegos de mesa Te muevo en L Te saco la L Es ajedrez No la pudiste entender Así se mueve el caballo Si hablas de juez Pero tú eres la dama china Porque sabemos Que en juego chinos Aquí te empiné Y si hablas de juegos No creo que me ganes Sabemos que soy Inerte y de Esparta Te perto como Esparta Soy el itinerario funerario Te leo las cartas No vas a rimar Yo tengo el estilo bueno Yo te meto el pito Pito No sé Vito Corleone Pero muevo las cartas Como Gambito Vito Mando el autobús Que piensa que me ganan Pero este rapero no es explosivo Mueve las cartas Como Gambito Pero después Golber V Te saca todo el lito Vito Me falta Bando Solo que tire Dos más Pero este rapero No le capta Por su pendejes Por su pendejes Por su pendejes Pero este rapero Le copia Allí en el divén Le copias el delivery Y a muchos Estamos jugando A quien es quien Juegos en el barrio De niño Juegos de la infancia Tres Tres Uno Tiempo Vengo el estilo Y nunca se traba Vengo el estilo Golpea como lava Golpea como lava Y aquí Siempre la clava Siempre la clava Mi estilo de barras Es el niño en la cuadra Porque la tiro Pero nadie las atrapa Nadie las atrapa Y yo les digo bye Hablan de nivel Pues tú no la traes Tú no la traes Este fucking policía Llegó el ratero Y no lo atrapa Hoy en día Hoy en día Este se escondía Aquí en la guardería O en el túnel Ya lo veía Ya lo veía Ya lo veía Y aquí no lo atrapaban Con días Y a ti nadie te contaba ¡Llevo! Cambien el beat Cambien el beat Dos por dos Un minuto libre Empieza Carlitos Con eso terminamos La batalla ¿Estamos listos? Todo o nada cabrones Llegó el momento Está en el medio de la arena No hay marcha atrás Se enrebobina Todo o nada Por su familia Dale gallo Aquí en la pista Plastita ¿Cómo dice? En 3, 2, 1 Tiempo Es muy explosivo El PCP pues pendejo Es harina pa' bebés Es harina pa' bebés Pero Es pero sorprena No es harina pa' bebés A ti te confunde con esplenda ¿Con esplenda? Porque mi rima es espléndida Y que se joda Quien no la entienda Que se joda con la entienda Tu línea no es espléndida Pero sabemos que Soy la rima conténdida ¿Conténdida? O más bien entendida Porque tu flow te compra Hasta en tienda de la esquina Hasta en tienda de la esquina Hasta en tienda de la esquina La manzana no se regula Es pura orina Taurina Taurina Y las rimas van Le arranco la manzana Y no te llamas Adán Y no me llamo Adán Sí, pero tú te llamas Adam Que ahorita te abro las piernas Al estilo de Van Damme Al estilo de Van Damme